Música ¿Cómo andan magos ahí? De todo el mundo, espero que anden genial Como siempre, bienvenidos A una nueva jornada Que jornada que tenemos hoy Porque sé que es el favorito De muchos, y voy a decir Algo que quede bien claro Este deck Este arquetipo, es el Favorito de muchos Por más que no lo Digan, yo sé que hay mucha Gente que juega Monorred, y eso no tiene Nada de malo Porque a mí también me gusta jugar agro A mí me gusta el Monorred agro también Creo que es una baraja Interesante para jugar De manera óptima Muchas veces la gente juega Estos decks de forma automática Y no le saca todo el jugo que se le puede sacar También, a lo que voy es que hay mucho Para aprender con estos decks Y no tiene nada de malo No tienen por qué esconder Que Monorred agro es Su arquetipo favorito Dicho esto Esta versión de Monorred Que vamos a jugar hoy Tiene un twist Una variante peculiar Notarán que estamos jugando Con algunas sinergias De cementerio Esto sería Monorred agro Descarte O cementerio Porque vamos a jugar Con cuatro copias De Fénix Pluma sangrienta Una carta que originalmente Cuando salió Yo dije Para mí esta carta es muy poderosa Esta carta debería haber Bastante juego En el correr del tiempo Después resulta que el Monorred Adoptó otro tipo de naipes Poderosos también Y el Fénix no tuvo espacio En las listas más jugadas Aún así Sigo creyendo que es una gran carta Y resulta Que la última expansión Nos dio una muy buena Criatura agresiva Para descartar cartas Por valor ¿No? Podemos descartar Una carta de la mano Poner un contador Más uno Más uno Y al mismo tiempo Tratar de Pegar algún hechizo O alguna tierra Del tope del mazo Para jugarlo también Entonces Este motor de descarte Sumado a la Truana Que puede descartar Cartas para robar también E incluso Con una copia De marca De la bruja Vamos a intentar Llevar adelante Una versión De Monorred agro Que va a estar Descartando Fénixes Polluelos De fénixes O incluso Squeeze En algún escenario Para aprovecharlos Desde el cementerio También Incluso voy a ir Con una copia De mesa de investigación Como para acompañar Este plan de descarte Por valor El resto de las cartas Son las que hacen Al Monorred agresivo Una gran baraja Obviamente Los 12 Drop 1 Que se juegan En todos lados Jugar con fuego Y descarga de rayos Sobre todo Para poder Traer los fénixes Del cementerio Una vez que los Descartamos Y una curva Rapidísima Super explosión Pocas tierras Lo que sabemos Que el deck Sabe hacer Muy pero muy bien Con el agregado De que lo que estamos Intentando acá Es que los removals No nos duelan tanto Y tenemos como La posibilidad De recuperar cartas Más tarde en la partida Porque el fénix Del cementerio Puede devolver Muy fácilmente Obviamente Los squeeze también Y los polluelos Ni hablar Si podemos atacar Traerlos del cementerio Y el inti De esa manera Puede ser un motor De ventaja De cartas Muy interesante Está muy bueno Poder darle Aires nuevos A este arquetipo Que repito Sé que mucha gente Lo juega Y no tiene por qué Ser siempre exactamente La misma baraja Tengo altas expectativas Por este deck Así que Vamos a ver Cómo nos va Rápido Si les gusta El contenido del canal Les pido un like En el video Y de hecho En todos los videos Que vean Sepan que los likes Ayudan a que el canal Se comparta Con más personas Incluso si no es El mazo preferido De ustedes Sepan que un like Me ayuda a mí En todo el canal A llegar a otra gente Lo mismo Si no están suscriptos Los invito A que se suscriban Ahora sí Vamos Vamos Se supone Que con este mazo Podemos ganarle A cualquiera Realmente ¿No? Un mazo que puede Curvear Atacar Debería poder matar A cualquier oponente Obviamente Hay muchos rivales Que están preparados Para jugar en contra De Monorred Entonces veremos Si esta versión Que tiene como un poco Más de ventaja De cartas Por así decirlo Se para un poco Mejor en contra De los mazos Anti Monorred No hay mano inicial Que haga Kumano Turno 1 Que no siga siendo Keep Igualmente De hecho Aprovecho para que Retomemos la conversación Sobre Kumano Y el no baneo El no baneo De ninguna De las cartas Del Monorred Agro En estos últimos años Díganme Si Llegado a este punto Del formato Les parece que Está todo bien Si no tendrían Que haber hecho algo Con este arquetipo En algún punto Yo realmente Creo que Esta baraja Podría haber tenido Modificaciones Y Hubiera sido Bueno Para el formato Realmente Bueno Arriba el turno 2 Talía Turno 3 Adelín Para arrancar Bastante bravo El asunto Puedo usar el Inti Para descartar el Fénix Y después Traerlo de nuevo Que no es absurdo Dejar el Inti 4-4 No está mal Y con un poco De suerte Encontrar alguna Otra cosa Para jugar Atrás También podría Atacar con Ambos bichos Pero Prefiero dejar La 2-2 Para bloquear Una de las fichas De Adelín Por ejemplo Sobre todo Siendo que acá Prácticamente Cualquier cosa Que encontramos Podemos jugarla Entonces acá Lo que voy a tener Que hacer es Pasar Si se fijan Podría ser Descarga de rayos Atalía No es muy divertido Si hago Lanza veloz No puedo jugar Más nada Lo que puedo hacer Es poner dos fichas Con Sockensan Entonces tengo Dos fichas Con Sockensan O descarga de rayos Dependiendo De lo que el oponente Haga Acá Voy a tener Que proteger El Inti 4-4 Tengo que responder A la habilidad Del bruto Si o si Muy importante Para que el Inti No salga Del campo Para que no Pierda Los contadores Bloquear La ficha 1-1 Nos van a pegar 5 Interesante Ok Bueno Podríamos Ahora si Tal vez Atacar Con ambas Criaturas Y ponerle Un contador Al Kumano Tal vez No se siente Muy productivo Realmente Lo que me preocupa Es que el próximo turno El oponente Baje otro bruto Y si pongo Todos los contadores En el Inti La verdad que Tampoco es genial El tema Que es un bloqueo Bastante simple Para el oponente Acá ya tengo Un bloqueador Menos Pero Me parece Que lo voy a hacer Voy a hacer esto Voy a descartar Por el momento La otra copia De Inti Para ayudar Un poco Al Kumano A atacar Ok Bloquea El oponente O no Entonces Me imaginé Bien Entonces Tenemos que hacer Lanza veloz Y voy a hacer Descarga de rayos Probablemente Al oponente La verdad que Tradiar con la Talía En esta posición No tiene mucho sentido Dejemos al oponente En 5 vidas El bichito este Podría haber vuelto Pero Me parece que Dejar un Blocker acá Para la ficha De Adeline Cuando nos ataque Es un poco mejor Para tener el día Si robamos otro rayo Después El Fenix Entra con prisa Que es la idea Nos vamos a 10 Y si el oponente Tiene un caballero Errante de os Acá No lo puede bajar Porque se muere Es correcto Eso Entonces ¿Qué pasa Si pegamos Con Lanza veloz Y dos fichas El oponente Bloquea 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 Le vamos a arrollar A esto Tiene que bloquear Si o si El Inti Podría Por ejemplo Poner Un contador Una ficha De papel Sobre Inti Y darle Arrollar No es Absurdo Atacar Tenemos que atacar Si o si El descarte Va a ser Probablemente La lanza Veloz Vamos a ver Una cosa Voy a Separar La fuerza De esta forma Voy a poner Un contador Más uno Más uno En cumano Descartando La lanza Veloz Una tierra Ahí No es Ideal Pero no está Mal Tampoco No está No está Mal O sea Me permite Robar Una carta Con la Truana Este turno Por lo menos Fíjense que El oponente Está bloqueando Mal Porque el Kumano Arrolla Va a intentar Va a intentar Matar El Kumano El oponente Ahí le está Arrollando Un daño Igualmente Guay Deciden No descartar Carta Con la Guardiana Como señalizando Que su mano Es buenísima Entonces Voy a poner Dos fichas Con Sokensan A ver Que encuentro Lamentable Otra tierra Pero no es tan grave Usemos la Truana Para robar Una carta Directamente Entonces El próximo turno El Inti Va a ser 5-5 Arrollando Tengo la tierra Que puede atacar También La opción De la Truana De poder robar Carta Cuando no No tiene Carta Semana Es muy buena También Por supuesto Que en este mazo Tenemos un montón De cosas Que podemos Descartar Y recuperar Después Y el oponente Termina muriendo En contra De lo que tenemos En la mesa Directamente Ok Bueno No estuvo mal Este primer partido No estuvo nada mal Porque no fue Un partido gratuito Para nada Dicho Descartar El Fénix No fue Una de esas partidas Que curviamos Y el oponente Murió gratis Directamente Hubo que secuenciar Las cartas De buena forma Este partido Es un partido Que tranquilamente Podríamos haber perdido Si lo jugamos mal ¿No? Eso es a lo que hubo de ir Realmente El Monorred Es un mazo Que no se puede Se puede jugar En piloto automático Pero si lo hacemos Vamos a ganar menos Si prestamos atención Hay partidas Que son ganables Que a veces Las podemos perder Bien 1-0 Mono White Agro Abajo Suele ser En estos eventos Que cruzamos Muchos Arquetipos Diferentes Pocas veces En los eventos Competitivos De estos Hay puro Monorred Ni puro Nada La verdad De hecho He notado Que el metagame De estos eventos Es mucho más sano Y más divertido Que el rankeo De hecho En muchas épocas Quizás Ustedes hayan notado Lo mismo Pero hay pedidos En los cuales Jugar ranke Es jugar Muchas veces En contra De los mismos Mazos Y en estos eventos Por premios Y todo El meta Está bastante Variado Por lo general Mano Super equipeable También Una mano Que no tiene Removal Que siempre Cuando comienza El oponente Puede ser un problema Pero me voy a quedar Igual Termino de decir esto Y el oponente Juega monowaytumanos De nuevo Pero No Ok Perfecto Entonces Orsov Que puede ser Orsov Vidas Con Amalia Puede ser Orsov Midrange Orsov Control Orsov Vidas Amalia Partido Bravo Realmente Partido Bravo Ok Voy a hacer una cosa Creo que voy a Descartar La mesa De investigación Para robar Una carta Con la truana Porque Esta mano Necesita Un poco De ayuda Para ganar Este partido Tengo que Acelerar El encontrar Algunos rayos Además de Curvear Necesito Algún que otro Rayo Para poder Acomodar Un poco Las cartas Del oponente Una de las cartas Importantes Que no estamos Jugando En este mazo Por estar Activando Todas estas Sinergias De cementerio Es Furia Monstruosa Ni hablar Es un precio Capaz Alto Que estamos pagando Este mazo Suele tener Cartas Con vínculo Vital Además Además De todo esto Que dan Vidas Bichos Con 4 De resistencia Que bloquean Increíblemente Bien Acá hay un Jugar con fuego El tema Es Que hacemos Este 2-4 Si el oponente Nos ataca Pone fichas 1-1 Con vínculo Vital Que es un Problemón Estoy dispuesto A hacerme El 2-1 En contra Acá Con el Jugar con fuego Supongo Que sí El oponente Va a bloquear 100% Sobre todo Si tiene Más criaturas En la vano No veo motivo Para no bloquear Acá Si el oponente No bloquee Va a jugar Kumano Va a pasar Y probablemente Usar Jugar con fuego Al El Asilcoro Pero muy poco Probable El oponente No bloquee Realmente Como el Predicador Tiene toque Mortal Si tenemos Furia Monstruosa Justamente Termina Tradeando Igual Mira vos Bueno Hagamos Kumano Y pasemos Por ahora La ficha 1-1 Con vínculo Vital Es insoportable Pero por lo menos Matemos el Ilcor Para que no Gane la vida Cuando entra Y voy a Asumir Que el Predicador Va a Atacar Verdad Porque si El oponente No lo Usó Para Bloquear Significa Que tiene Pensado O Atacar El Otro Turno O Tratar De Bloquear Con Algún Instantáneo Abierto Para Protegerlo De Lo Que Nosotros Juguemos Ese es un Target Un poco Más Peligroso Ahora Vamos a Tener Que matar Este Bicho Entonces Y este Partido Va a Estar Realmente Bravo Entonces ¿Cuál Es el Mejor Robo Que Podemos Hacer Inti Sería Un Robo Interesante No Sería Una Locura Pero No Estaría Mal El Conjuro Que Descarta Una Carta Y Roba Dos Si Hay Wow En Serio Si Hay Un Mazo Anti Mono Red Si Los He Visto Blanco Negro Gana Vidas Si Existe Un Anti Mono Red Probablemente Es Este ¿No? Literalmente Todas las Cartas Del Oponente Ganan Vidas Si Encima Robamos Otra Tierra Que Locura Que Pasa Si Ataco Con Todo El Oponente Bloquea El Scui Con Amalia Tradea El Ilcor Champea Si De Todas Maneras Me Parece Que Es Lo Que Voy A Hacer Porque No Obviamente Me Podría Quedar Y No Atacar Quizás Ok Bueno Vamos a darle Un turno Acá A ver Que Es Lo Que Hace El Oponente Si Al Igual Me Juega Una De Estas Por Ejemplo Necesito Encontrar Un Lighting Strike Instantáneamente El Próximo Turno Muy Bien Que Podría Tener Una De Estas Porque Tiró Una Al Cementerio En Un Escenario Donde La Carta Sería Espectacular De Nuevo O sea Es Interesante Ver Realmente Cómo Podemos Combatir En Contra De Los Masos Que Están Armados Para Jugar En Contra De Monorreal Porque Vamos A Tener Partidos Que Son Gratuitos Con Monorreal Que Vamos A Bajar Nuestras Cartas Se Otros Van A Ser Parejos Van A Estar En El Medio Como La Partida Que Jugamos En Contra De Monor White Recién Y Otros Partidos Van Estar En El Otro Extremo Como Este Donde Realmente Nosotros No Deberíamos Ganar Este Partido Porque El Oponente Está Claramente Jugando Algo Que Intenta Castigar Las Montañas Entonces Este Partido Forma Parte Del Porcentaje De Games Ganar Hasta Donde Podemos Llevar Estas Partidas El Oponente No Pega Con Amalia Le Da Vigilancia Al Predicador Mirá Bo Que Play Tan Curiosa Ok Bueno Voy A Doble Bloquear El Predicador La Verdad Que Si No Me Saco El Predicador De Encima Voy A Perder El Partido Voy A Tener Que Hacer El 2 1 Ahí Y Veamos Que Encontramos Tenemos Que Empezar Si O Si Por Un Lighting Strike Al Serafín De A Cero Para Poder Ganar La Partida Mesa De Investigación Ayúdame Por Favor Jugar Con Fuego Y Poyuelo Entonces ¿Qué Pasa Si Pego Con El Es Quie Capaz A Ver Qué Tipo De Bloqueo Hace El Rival Tema Que Ya Sabe Que Tengo El Jugar Con Fuego Acá ¿No? Pero En Serio El Oponente Bloquee Con La Malia Solamente Puede Significar Una Cosa Y Es Que El Oponente Tiene Otra Malia En La Mano Tiene Tiene La Tercera Malia En La Mano En Serio O sea Voy a Jugar El Removal Y Pasar Y Darme Un Turno Más Asumiendo Que El Oponente Tiene Una Tercer Copia De Malia En La Mano Porque Es Innecesario Realmente Innecesario Porque Tiene Muchas Vidas El Rival Puede Dejar Pegar De Última De La Vuelta Ganar 500 Mil Vidas Pero Si Por algún Motivo El Oponente Cometió El Error De Bloquear De Esa Forma Y Esta Última Carta No Es Nada Relevante Estoy Capaz A un Lighting Strike De Poder Jugar Este Partido O sea El Oponente Sabía Que La Tercer Copia De Amalia Estaba Escondida En Las Primeras Tres Cartas De Sudeck Eso Fue Lo Que Pasó Un Visionario Ok Caída Tempranera En El Evento Pero Me parece Que es Totalmente Razonable Razonable Porque son Los precios Que se pagan Por jugar Monorred En arena Y está Muy bien Que así sea Aún así Creo que No robamos Muy bien En ese Partido Pero Dimos La pelea Que pudimos Ok Ronda Tres Humano Inti Y doble Lanzaveloz Perdimos El dado De nuevo Interesante No estamos Podiendo Estar On The Play Por ahora Y Esta mano Es un poco Cuadrada Pero me parece Que nos podemos Quedar igual Dependiendo Del matchup Que estemos jugando Inti Turno 2 Capaz Si no Doble Lanzaveloz En el segundo Turno Está muy bien También Pantano Durmiente Si vamos a robar Más tierras Por favor Que sean Sokensan O Mishras En este partido Probablemente En turno Dos Hagamos Doble Lanzaveloz Entonces Bien Otro partido Complicado On The Draw Y el oponente Sale con Drop 1 Y Drop 2 Y robamos Dos tierras En las primeras Dos fases De robo Entonces Vamos a jugar De esta forma Voy a pegar Con la lanza Veloz 2 3 Poniendo Full control Para que el oponente No sepa Que no tengo Ningún instantáneo Para jugar acá Voy a dejar La segunda Lanza Veloz Y voy a pasar Si el oponente Hace 1 2 3 4 Acá Necesito Robos puntuales Para poder ganar Esta partida Voy a asumir Que algunas De estas criaturas Van a morir Que el oponente Si nos quiere pegar Nos va a poder pegar Nos va a recontra pegar Le velea Dos veces El durmiente Y pásalo Con él Mira vos Bueno Vamos a jugar así Voy a atacar con el Kumano Voy a descartar una carta Me pregunto Cual debería descartar Para hacerlo 3-3 A ver si encontramos Algún drop 1 Bueno No está mal El rival bloquea Bien Bueno Esto indica Que el próximo turno Va a entrar una Sheol Dread Casi con seguridad Y tendremos que realmente Encontrar algunas cartas Jugables Para poder pasar Por ahí arriba En esta lista No estamos jugando El removal Que hace 5 daños Se habrán dado cuenta Porque Gracias oponente Por darme una cartita Con el Inti Literalmente Acabo de intercambiar Una tierra Por una carta nueva Gracias al Inti Una belleza Voy a poner la pausa En el mantenimiento Porque esta carta La tengo que jugar Sí o sí Este turno Y quizás Quiero jugarla Antes de robar Haciéndole 2 daños A la cara Al rival Para saber Que robo Que no sería absurdo Al mismo tiempo Esto puede hacer Que los bloqueos Del oponente Sean diferentes Entonces la guardo Está bien Kumano Kumano no está mal Entonces Kumano pre combate Voy a atacar Con todo Y voy a descartar La tierra Para poner un contador Más uno más uno En Inti Y otro drop Uno Nada mal Bueno Se terminan acomodando Bien las cosas No significa Que estemos ganando Este partido Todavía Pero Entonces el rival Va a tradear Ambos bichos Interesante No es un bloqueo Fácil Para el rival Pero se me ocurre Que podría bloquear La 3-4 En lugar de la 2-3 Total Tiene toque mortal Del bicho Está perfecto Vamos a hacer esto Ahora Que si no La carta La perdemos Después Si La verdad Que no estoy Como para tirar Un instantáneo Afuera Teniendo Dos lanzas Veloces No me divierte Dejar esta carta Porque la verdad Que tenemos Otros hechizos Más fuertes Para encontrar Pero si tiro Esta carta Para abajo Y robo Una tierra Ya directamente Estoy perdiendo Un partido Que podría ganar Tuvimos suerte Que el oponente No tenga Llego el trade Acá al final Después de esa salida Excelente Tuve mucha fortuna Que el oponente No entendió Lo que iba a pasar Con la pesadilla Con el inti En el campo Eso fue Hermoso Y si la última Carta de la mano Que el oponente No es un removal Acá No me desagradan Las chances Para haber tenido Cuatro tierras En la mano En turno 3 Solamente Digo No está No está mal El partido Doble scry Para abajo Mamá Bien 2-1 Se nota Que este evento No va a ser De los fáciles Vamos a tener Que transpirar Para cada victoria Mamita querida Qué sinergias Graciosas Sucedieron recién Por favor Bueno Está la mano Que curdea Medianamente bien Tenemos inti Para descartar Polluelo Por ejemplo Sin removal Otra vez Pero A ver si que está bien Voy a jugar La lanza veloz Primero Guardar el pollo Para descartarlo Por value En algún momento Esto es Amalia Otra vez No por favor Entonces En contra de dos Man abiertos Hay un montón De cosas Que pueden pasar Acá Un montón De cartas Que el oponente Puede tener Lo que no quiero hacer Es jugar Inti Pre combate Que el oponente Me mate el inti Y perder Todo el turno Directamente Entonces Vamos a jugar De esta forma Voy a hacer Truana Creo que voy a poner Una fecha De tesoro Y atacar Atacar Con el riesgo De que el oponente Tenga la ficha 2-2 Para bloquear Que sería un desastre Pero si no ataco No voy a ganar Este partido Entonces lo que tengo que hacer Es jugar alrededor De removal Acá Que si el oponente Tiene un removal Tenga que gastarlo En una de estas dos criaturas Que realmente No son muy tentadoras Para tirárselo Pero por una cuestión De tempo El oponente Tal vez lo quiera hacer Igual Rafin Mirá vos Bueno Vamos a tener que jugar Que locura Si hago Escuí Ataco El oponente Va a bloquear Si o si Una ficha 1-1 No me conviene Lo que voy a hacer Es usar Inti Atacar Descartar El polluelo Triqueando Al oponente De querer bloquear Y aprovechar El hecho De que puse Una ficha De tesoro Para matar Rafin Me voy a perder Este Kumano Lamentablemente Pero Me doy la chance De pelear El partido Ese Rafinha Queda en la mesa Es muy difícil Ganar De esa posición Ok No me desagrada Para nada Esto El oponente Tiene una mano Con Remugan Nada más Ahora Excelente Bueno La única decisión Que hay que tomar Es si queremos Jugar el escuido O no Acá Me imagino Que sí Podría no jugarlo Porque el oponente Lo va a matar De todas maneras Pero al mismo tiempo Lo puedo traer Del cementerio Después Oh wow Nada Ahora si tiene La ficha 2-2 Para bloquear No mal Excelente Excelente Porque estamos jugando En contra de un oponente Que está jugando Esper Legends No tiene la Sheol En la mano Y logramos sacarnos De encima La carta más importante Que era Rafinha Nada mal Pero bueno Vamos a traer El escuí Me parece Este turno Aprovechar Qué loco Y si ataco Y traigo El fénix Directamente Y bajo El otro fénix Que tengo En la mano Mejor Capaz Eso es un poco Mejor Realmente Si aprovechemos Este turno Para traer El fénix 2-2 Y dejamos 4 de fuerza Por el aire Lo que sea Que el oponente Bloquee No me interese De hecho Porque Me termina Poniendo una carta Más en el cementerio Para traer El escuí Después Voy a Jarcastear El fénix Esto deja 4 de fuerza Por el aire Y el oponente No está ni cerca De empezar a atacarme Y si el rival Roba una Shegoldred En este punto Del partido Incluso todavía Podemos llegar A correr Aquí Vamos a hacer esto Voy a hacer Esquí Antes de bajar La tierra Y usar el mapa Resuelve Automáticamente Qué locura Ok Voy a intentar Poner un contador Más uno Más uno En la ficha Uno Uno Para repartir Danios Eiganjo Tiene el oponente Ok Tiene 12 ganjos En la mano No Tiene uno solo A ver si el oponente Fíjense que el oponente Comete un error Ahí Porque Si el oponente Pone full control Podría Destruirnos Las criaturas Antes de que dejen De ser atacantes Con el Eiganjo Aunque realmente No estoy seguro Si el oponente Quiere hacer eso Ok Entonces en teoría Tenemos letal Acá Entonces voy a repartir Intentar repartir Un contador De este lado Ah El oponente Tiene el Eartai Y el Eiganjo En la mano Nada más Tenemos letal Rubando 78.400 tierras Al final No tengo ni idea Cómo ganamos Este partido La verdad Cómo ganamos Este partido Obviamente Que si el oponente Tenía Sheol Más temprano El partido Va a ser Muy difícil Pero el turno Ganador Fue el haber Podido destruir Rafinha Si el oponente No bloquea Ese turno Estamos en problemas No está fácil Loco El que diga Que jugar mono red Es Ganar gratis Nada más Qué equivocado Que está Porque esto está Chivadísimo Fíjense que interesante También es ver La partida De los dos lados En particular La partida Que jugamos recién Pensando Si estuvieran Si hubieran estado Del otro lado Qué hubieran podido Hacer diferente Para ganar Porque obviamente El oponente No sabía Que teníamos En la mano Nosotros Pero Hubo cosas Que el oponente Podría haber hecho Diferente Ok Esta mano está bien No tengo nada Para descartar Por valor Acá Con el inti Es una mano Media Para jugar El mirror Pero en the draw No estamos logrando Comenzar nosotros En estos partidos Que es algo Que nos deja Bastante en desventaja Sobre todo En los mirrors Porque El que comienza En el mirror Del monorred Tiene una ventaja Ridícula Fíjense la diferencia Y claro Yo acá puedo pasar Con jugar con fuego Pero si el oponente Me baja Otra lanza veloz Y pasa con un man abierto Por ejemplo Ya no tengo forma De matar nada Porque el oponente Responde con el instantáneo Entonces Qué opción tenemos aquí Tengo que hacer Lanza veloz Y pasar Tal vez Para intentar Enderezar el partido Puede ser Ya en modo de ataque Lamentablemente No pudo estar Fíjense lo claro Que es Cómo El que está On de draw En este matchup Tiene Pero Totalmente Las de perder Es Muy complicado Sacar una ventaja Cuando No comenzamos En el mirror Entonces Si no encuentro Un rayo Que haga Tres daños Para matar El godric Este partido No lo voy a poder ganar Y al mismo tiempo Tengo que cuidar Un poco La mesa Así que Vamos a hacer así Voy a hacer Truana Y voy a descartar Una de las montañas La marca Ok Bueno Entonces ahora Necesito obviamente Que el oponente No ponga dos Permanentes En el campo Si el godric Pega por el aire Y al horno Si el oponente Solo puede pegar Con el polluelo Hay formas De pelear Esta partida Todavía Solo creo que Vamos a robar Una buena cantidad De cartas El próximo turno Fíjense Este partido Puede haber Gente que Tranquilamente En turno Dos Decida Atacar No me voy a quedar Para bloquear No voy a atacar Y rezar Que el oponente No tenga nada Eso suele salir Muy mal Terminamos perdiendo Las partidas De esa forma Entonces Ataque con todo El oponente Puede tener Otra furia monstruosa La forma De matar El godric En contra De una furia monstruosa Es Así Directamente Y usando El jugar El jugar Con fuego Jugar con fuego Podría Doble Bloquear Por ejemplo Podría Triple Bloquear También Para forzar A que el oponente Tenga que jugar Algo primero Por ejemplo Y el oponente Hace furia monstruosa Entonces Hace 6 4 Y no me mata Dos bichos Y mato El polluelo Porque si el oponente En lugar de tener Furia monstruosa Tiene un rayo En la mano Por ejemplo Esto no está mal Realmente El oponente No puede salvar El godric Va a pasar Prioridad Del oponente Poniendo Las dos lanzadeloses Primero ¿En serio? Ok ¿Qué tiene otro godric? Ok 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 Bueno A ver Vamos a tener que usar La marca Claramente Descartando Una de las tierras Primero que nada Voy a poner El papel malvado En la lanza Veloz Qué bravo Que está el asunto La pregunta Del millón ¿Será que bajo El inti Este turno Entonces? Sí Voy a bajar El inti Creo que tengo Que hacer Digamos Usar el maná De la mejor forma Posible Ahora sí Rezar Que el oponente Haya robado Alguna tierra Más como yo Qué locura Ok Y tratar De hacer Los mejores Bloqueos posibles Entonces voy a asumir Que la mano Del oponente No tiene más nada Porque Si el oponente Ahora tiene un rayo O algo Realmente creo que No puedo ganar Si el oponente Puede bustear La fundición No me interesa Qué pasa Si hago Un doble Block En Godric Por ejemplo Podríamos hacer Este doble Block Y Trabar La lanza Veloz De esta forma Y el oponente Me manda Cuatro vidas Ok De nuevo Si el oponente Tiene una carta En la mano Realmente no puedo Ganar Este partido Ok Pero Es brutal Realmente Porque Creo que Veríamos Respetando Lo mejor Posible Lo que el oponente Podía tener En un partido Que se define En el segundo turno Porque el oponente Comienza Pero creo que Con algún hechizo Más Tal vez Podríamos haber Peleado Esta partida Bueno Arrancó Bravísimo 3-2 Y ya no se puede Perder más Por lo menos Ahora nos empieza A tocar Estar on the play Nos empieza a tocar A nosotros Comenzar Por una cuestión De probabilidad Uy Qué mala mano Y mala mano Ninguna De las criaturas De coste 1 Mesa Turno 1 Mesa Turno 2 Fénix No es injugable Realmente Pero es una mano Muy pobre Vamos a probar Una mano lenta Súper lenta Tenemos justo El singletón De la mesa Y el singletón De la marca De la bruja En la mano Pero tengo Tres tierras Una es una fundición Tengo un rayo Tengo un drop 2 Muy poco ortodoxa Esta mano Pero creo que La podemos hacer Funcionar Qué loco Tal vez quiero guardar El fénix Para usar la marca De la bruja Después Está bien Entonces ahora voy a hacer así Voy a jugar la lanza De los Voy a pasar Voy a usar la mesa De investigación Final del turno Para ver qué encontramos En contra de Golgari La verdad que esta mano No está mal Igualmente Está bueno tener una mano Que tiene un montón De recursos Pero Obviamente no estamos Aprovechando la velocidad Al estar on the play No A ver Tierras no queremos Claramente Olluelo Me sirve Olluelo No está mal Olluelo E in Ok Entonces Si bajo el inti El inti Se muere Instantáneamente Si hago Marca De la bruja El oponente Por ahí Me destruye En respuesta El polluelo Por ejemplo Que es la criatura Donde voy a intentar Poner El papel malvado También lo que podría hacer Es no hacer objetivo Con la marca De la bruja Porque si el oponente Me destruye La criatura En respuesta Me contrarresta El hechizo Que es medio Un desastre Entonces Podría hacer esto No Le voy a regalar El inti Al oponente Todo bien Por lo menos Esto significa Que estoy pegando Dos este turno Porque la verdad Que el papel malvado Me gustaría poder Aprovecharlo En el partido Aquí lo que sucede Es que Si elijo Una de las criaturas Como objetivo Para poner en papel Significa que Este hechizo Tiene un objetivo Y cuando Cualquier hechizo Pierde El único objetivo Legal que tiene Se contrarresta No importa Que haga Otras cosas La carta Si tenía un objetivo Y pierde El objetivo legal Se contrarresta Ok Bueno Pero que hace El oponente Se lleva la descarga De rayos O la marca De la bruja Porque la marca De la bruja Acá Me parece que es Un poco mejor Me corta El turno De muy buena forma Y me obliga A gastar La descarga De rayos En el murciélago Para recuperarla Realmente Muy molesto Estamos llegando Al próximo turno Potencial Shagol Dread Mirá vos Parece que es un error Lo que hizo El oponente ahí Bueno Vamos a descartar El Fénix No encuentro Tierra acá Por lo menos Un Humano Vamos a mandar El oponente A 11 Van a ser 12 después Porque el oponente Va a pegar Con el murciélago Me imagino No debería bloquear El rival Es un muy mal bloqueo Ese La mano inicial Estaba interesante Podría haber hecho Mulligan Esta mano Y Estaba totalmente Lógico Porque Era una mano Que no salía Atacando Es una mano lenta Y el mono red Quiere salir pegando De manera La más rápida posible Y el oponente Hace Removal Murciélago Entonces este partido Va a ser Lo más complicado Que puede ser Entonces Inti Poniendo contador En el polluelo Por ejemplo Para estar pegando Por el aire Lo máximo posible Esa es probablemente Una opción Descartando La truana Creo que voy a hacer Eso Me voy a dar La chance De jugar Este turno El cumano Si es que fallo No encuentro Nada útil Para jugar Muy bien Entonces el oponente Gana Dos vidas Se va a ir a 10 Si ataca Con el murciélago Se va a 11 El próximo turno Tenemos Este cumano Para atacar También Con un poco de suerte El india En juego Todavía Y tenemos La carta del turno La que encontremos Con el índice Es que podemos Atacar y descartar Y la mesa De investigación También Si hubiera hecho Muy liga No hubiera encontrado Una mano Que hace turno Uno Cumano Turno Dos Bicho Bicho Rayo Este partido Hubiera sido Obviamente Un poco más Simple Capaz Pero eso Pasa En todos Los partidos Cualquier partido Que el mono red Saga cumano Pim pum pan ¿No? Como que Independientemente De que versión Estemos jugando La gente Está podrida De perder En contra De mono red Pero Podrida ¿Eh? Absolutamente Podrida Ok Resumo que el oponente Me va a pegar Acá con todo Le dio Vínculo vital A la shield red Y no va a atacar Con la shield red Me imaginé Ok 16 Nosotros Nos vamos a 8 Podemos atacar Acá Por un máximo De 6 8 9 Mandar al oponente A 7 El problema Con esa play Es que puedo Morir a la vuelta Directamente Porque si el oponente Me pega con la shield red Me muero Entonces Debería atacar Con todo Excepto la fundición Tal vez Y dejar la fundición Para bloquear El problema Es que si descarto Acá No tengo la tierra Para bloquear Justamente Entonces tengo que Rechazar Si el oponente Tiene un removal Para la tierra Acepto la derrota Pero Tengo que tratar De filtrar La mayor cantidad De daños posibles Lo bueno de esto Es que la fundición De Mishra No muere En contra de removal Conjuro Por ejemplo No muere En contra de la que Da menos 3 Menos 3 El encantamiento No muere En contra de golpe A la garganta Porque es una criatura Artefacto también Entonces probablemente Es el mejor bloqueador Para dejar En esta posición El próximo turno El Kumano Se transforma El rival Puede bloquear Con las tierras Por ejemplo Probablemente Es algo que no me preocupa Porque significa Que tiene que gastar Todo el maná del turno Tenemos un lighting strike Escondido acá Que en algún momento Capaz podemos llegar A ser capaces A recuperar Además de que hay Un fénix En el cementerio Listo para volver Glissa Glissa podría morir En contra de este Lighting strike Entonces ¿Qué tal encontrar Un jugar con fuego Para matar el murciélago Y usar esto Para matar la glissa Por favor Acá lo que debe estar pasando Es que el oponente Tiene un golpe A la garganta En la mano Y decide No atacar Justamente Porque no tiene letal Y quiere dejar La shield Para bloqueos Sobre todo Si no baja tierra Si no baja tierra El oponente Es muy probable Que no podamos Ganar este partido Porque significa Que tiene 3 spells En la mano Todavía Baje esa tierra Por favor Brutal Brutal Realmente Ok Entonces Primero Empecemos por aquí Vamos a usar La mesa de fundición La mesa de investigación De fundición Para encontrar Un jugar con fuego Y recuperar El item strike Punto número 1 Ya la glissa Realmente frena Los ataques Por abajo Casi por completo Entonces Necesito poder matar Estos bichos Por favor Fenix Y Poner otra voladora La verdad Que no está mal Acá Tal vez El squid La verdad Que no hace mucho Por nosotros Ok Bueno Entonces Voy a hacer así Voy a pegar por 3 Descartando la tierra Ahora se queda Todo el equipo abajo Para bloquear Lamentablemente A ver si encuentro El jugar con fuego Si encuentro El jugar con fuego Voy a tener que jugar Eso en lugar del Fenix No Una locura Realmente Parece que Estuviéramos jugando 26 tierras Con la lista de hoy No sé como Esto va a morir Contra el golpe A la garganta Que los 40 Tenían en la mano Y no pudo usar Para matar la fundición Para ganar el partido Probablemente No El oponente decide No matarlo Va a pasar El rival se va a ir A 10 A 11 Por el murciélago De nuevo Bueno Creo que tenemos Un turno más Para encontrar El jugar con fuego Si no encontramos El jugar con fuego El próximo turno Creo que no podemos ganar Porque Nos van a pegar Nos van a mandar a 4 Y el robo del turno Nos va a mandar a 2 Por la Sheol Dread Y ese es nuestro Último turno Del partido Y el oponente Tenía un Remugal En la mano Pero parece Aún así Creo que el golpe A la garganta No Esta carta No la tenía Esta carta La acaba de robar Si no con esto Nos podría haber Exiliado a la función De Mishra Y haber ganado El partido ¿Verdad? Que lo parió Wow Ok El tema es que Ahora realmente No sé si podemos Ganar esta partida Si Creo que no podemos Ganar este partido Wow Que locura Porque la verdad Que Dimos una pelea Excepcional Me parece Pero ¿Faltaron Algunos Hechizos Más? No No Solamente Apareció un rayo En toda la partida Al final Fíjense que nos quedan O sea Robamos Vimos 23 Cartas En el partido Yo todavía Creo que el oponente Tiene ese golpe A la garganta En la mano Lamentablemente Pero Fíjense O sea Si el oponente No lo tuviera Y realmente Creo que lo tiene Pero si no lo tuviera Este ataque Deja al oponente En 3 vidas O sea Si robamos Un rayo En cualquiera De estas dos cartas Ganábamos La partida No No puedo evitar Díganme ustedes Sentir que este partido Deberíamos Haberlo ganado Peleamos En contra De cielo Y tierra Y aquí La verdad Que el Shuffler No lo No lo permitió Es muy interesante Porque realmente Este es uno De esos partidos De ejemplo En el cual El oponente Tiene muy buenas Herramientas Anti agro Y daba la sensación Que con una combinación De buen gameplay Se podía ganar igual Siento que nos robaron Bueno Me dirán ustedes Que les parece Pero siento que La vara de la crueldad Estaba Un poco Pasada Para uno de los dos lados El día de hoy Me parece que Se podría haber ganado Un poco más En otro contexto Pero Primero que nada Las sinergias De estas cartas Las sinergias Del deck Creo que se notaron Y eso que no fueron Los mejores robos Realmente No tuvimos Ni un partido Donde se dio Lo que debería darse Un montón de veces Que es descartar El fénix Con el inti O la truana O la marca De la bruja Y después traerlo Del cementerio Con algún rayo Que es algo Que si ustedes juegan La lista Les va a pasar Un montón La pregunta Obvia Que queda Es si vale La pena Jugar Esta versión Que Puede Grindear Un poco mejor En contra De algún que otro Remova El bien puesto Y de hecho Me parece Que la última Partida Que jugamos Fue El mejor Ejemplo Un partido Que cualquier Monorred Concede Automáticamente Un monorred Que hace Bicho Bicho Furia monstruosa Bueno Te lo mato Murciélago Llego el de turno 4 Donde no la podes matar Ese partido Incluso Lo podríamos Haber ganado Donde Una tierra Menos Y eso es Porque esta versión Que estamos jugando Tiene un potencial De robo Muy importante Porque el Intia es muy bueno Robamos dos Con la marca Robamos con la mesa De investigación Entonces ¿Vale la pena Jugar la versión Esta versión Por encima De la más All in La más rápida? Probablemente no Si jugamos la versión Tradicional Obvia Capaz tenemos Un win rate Un poco más Elevado Pero definitivamente Esta versión Tiene su mérito Porque en algún Metagame Puede ser Que esta versión Se adapte Un poco mejor Que si de repente Hay mucho Mazon Super removal Anti agro Esta versión Tiene mérito No así por ejemplo En contra de Asorius Control Asorius Control Este motor De ventaja de cartas No es tan poderoso Pero como les vengo diciendo Hay mucho menos Asorius Control Hoy en día Dando vueltas Pero déjenme dicho En los comentarios Que les ha parecido No se pueden ganar Todas En el Magic O en la vida O en donde sea Pero aún así Creo que las partidas Fueron muy interesantes Y obviamente Esperaba que cruzáramos Gente que estaba Muy preparada Para jugar En contra de Mono Red También Déjenme dicho En los comentarios Que les pareció Que cambiarían De esta lista O si jugarían Tanto la versión Original O esta Con alguna modificación También Como siempre Gracias por llegar Al final de este video Gracias por el apoyo De siempre Espero que estén llegando Muy bien A fin de año Se vienen Novedades Dentro de muy muy poco Arrancando el año que viene Para el canal Les mando un abrazo Enorme a todos Nos vemos La próxima